El aplaudido mensaje de Pedro Sánchez sobre la situación de Palestina, debemos decir, basta, a la muerte de civiles inocentes en Gaza. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado unidad en la Unión Europea UE para dar respuesta a la situación en Oriente Medio entre Israel y Palestina. El líder del Ejecutivo ha pronunciado un discurso en el Parlamento Europeo de Estrasburgo con motivo de la presidencia española del Consejo de la UE que termina el 31 de diciembre. Aparte de ofrecer un balance sobre este semestre, Sánchez se ha detenido en este punto para reiterar su posición y relacionarla con el apoyo a Ucrania después de la agresión de Rusia. Creo que ha llegado la hora de abandonar el silencio y pronunciarse con la misma claridad y unidad sobre lo que está ocurriendo en Israel y Palestina, ha destacado. Sánchez ha insistido en que la UE debe hablar alto, claro y con una sola voz. En este sentido, ha expuesto que la UE debe condenarlos, repugnantes asesinatos y secuestros perpetrados por Hamás y apoyar la lucha contra el terrorismo en todo Oriente Próximo. Del mismo modo, reconocer el derecho de Israel a defenderse y a existir. Debemos reconocer, sin duda alguna, el derecho de Israel a defenderse y a existir. Pero con la misma convicción y los mismos valores, debemos decir, basta. Los bombardeos deben cesar inmediatamente, debe abrirse un alto el fuego humanitario, la ayuda humanitaria debe llegar con urgencia y la cantidad suficiente a gente que está pasando hambre, sed y frío. Y Europa debe exigir el cumplimiento del derecho internacional y el derecho internacional humanitario particularmente. Debemos contribuir activamente a la búsqueda de una solución definitiva e integral de este conflicto proporcionando una perspectiva de paz creíble, seria, que dé contenido a la solución de los dos Estados. Ello implica reconocer, como aquí se ha reconocido en el Parlamento Europeo, en otras legislaturas, la existencia del Estado palestino, que conviva en paz y seguridad junto al Estado de Israel. Gracias por suscribiros al canal, porque aquí, en La Voz Progresista, nos esforzamos por brindaros la mejor información y actualidad. Nuestra misión va más allá de simplemente entretener o informar, nos comprometemos a combatir los bulos, las mentiras y la desinformación que amenazan con contaminar nuestra sociedad a diario. En un mundo cada vez más digital y conectado, la información fluye a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, esta velocidad no siempre va de la mano de la veracidad. Con la proliferación de las redes sociales y la facilidad con la que se pueden difundir noticias falsas, es esencial contar con fuentes confiables que nos guíen a través del laberinto de la información. Juntos, podemos hacer frente a los desafíos de la desinformación y construir un futuro donde la información confiable sea accesible para todos. Gracias por vuestro apoyo.